¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cuál es el tiempo que nos demoraríamos en aprender con ustedes y cuáles son las fases o qué es lo que se aprende en todo este proceso? Bien, hola, ¿cómo estás Lucecita? Hola a todo el público. En realidad, mira, para aprender a conducir es bastante práctico, sencillo aprenderlo con nosotros. No te va a tomar días, ¿no? Se va a tomar horas. En realidad el aprender a conducir es bastante práctico porque nosotros vamos a guiarlo en el proceso paso a paso. Qué bueno. ¿Qué es lo primero que tiene que aprender una persona que no sabe nada? Nada. O sea, lo único que ha hecho es subirse pero de copiloto nada más. Pero ya cuando quiere manejar, ¿qué es lo primero que tiene que saber y tener claro? Bueno, empecemos porque para poder aprender a conducir necesitamos tener clarísimas las normas de tránsito. ¡Oh! ¿Verdad? Eso es importantísimo porque si no las tenemos, pues vamos a cometer infracciones, vamos a provocar accidentes y es algo que no queremos. Lo que queremos más bien evitar. No es solamente poner primera y arrancar, como se dice, ¿no? Así es. No, claro, pues donde dice, yo sé manejar, claro, porque en teoría sabe que es primera, segundo, donde es mecánico, segunda y reversa. Y ahora con el tema de lo automático que es mucho más fácil, pero las reglas, hay que respetar las reglas de tránsito. Eso también lo enseñan ustedes. Así es, definitivamente. Nosotros realizamos también clases de reglas de tránsito. Lo realizamos de manera virtual a través de una plataforma virtual donde puede conectarse en tiempo real. También puede acceder a nuestras clases grabadas para que pueda ver porque hay facilidad para todo. De acuerdo al tiempo del usuario, el cliente que necesite, pues, aprender a conducir. Bueno, y entre lo teórico y lo práctico, ¿cuánto tiempo nos va a tomar ya tener nuestro brevete en la mano? Sí, entre lo teórico y lo práctico. La licencia le va a tomar un promedio de unas tres semanas aproximadamente con toda la gestión del tránsito. Aproximadamente. Perfecto. Claro, demora un poquito por la burocracia y todo eso. Sí, más en realidad. Pero ya que uno se sienta ya capacitado para subirse a un auto y conducir, ¿cuánto tiempo? ¿En horas? Estamos hablando en horas de unas 10 horas aproximadamente. ¡Ah, qué rápido! Es facilísimo. Rapidísimo, con razón el nombre de esta empresa, ¿no? Conduces de manera fácil. Conducir de manera fácil. Muy bien. Por supuesto. Así como dice el banner, pues, ante todo tienes que saber la red de tránsito y habilidad conductiva. ¿Qué implica la habilidad conductiva? El poder saber maniobrar el vehículo en diferentes tipos de situaciones. Hablamos de situaciones de tráfico donde el manejo es diferente. No, qué perfecto. Entonces, si el tráfico de Lima, pues, es un tráfico bastante pesado. Sí. Entonces, pasadita, como que nos dan ahí algunos tips y ya se va también a la parte psicológica de la persona. Porque hay que tener de verdad la mente muy clara y tener mucha paciencia para conducir, sobre todo, en una ciudad como Lima tan caótica, ¿no? Definitivamente, ¿no? Entonces, durante las clases de manejo, nuestro personal está preparado para poder tratar con diferentes tipos de personas. Como bien lo acabas de decir, abordar de manera psicológica ciertos puntos que nos puedan ayudar a tener mejor dominio del vehículo en el campo. Exacto. Ya no correr cuando no se requiere correr. Hay gente que es muy impulsiva, ¿no? Ah, sí, bastante. Hay muchos muchachos, sobre todo, que les gusta, les gusta correr bastante. Entonces, nosotros debemos, nuestras unidades están equipadas con un sistema de doble pedal que nos permite ayudarlos en definitivas situaciones, en determinadas situaciones, para poder evitar cualquier tipo de riesgo de accidente. O ayudarlos también en el tema de cómo conducir en pleno tráfico y el tráfico de acá de Lima, pues, que bien empezamos. Así es. Bueno, y hablando de personalidades, del carácter de cada uno, esta es una enseñanza, obviamente, personalizada. Así que no se pierda la oportunidad de aprender. Si usted es algo que usted ha estado postergando, no lo haga más. Porque ya encontró gente con paciencia y experiencia suficiente para poder enseñarle, ¿no? Así es. Definitivamente, si llegan con nosotros a Easy Driving, nosotros, todo nuestro personal, instructores, teóricos, prácticos, estamos capacitados de tal manera que podamos atenderlos y enseñarles de la mejor manera. Atendemos a personas nerviosas y las enseñamos a manejar de manera muy, muy, muy fácil, tal cual. Qué bueno. Bueno, ahí estamos viendo imágenes, ¿no? Así es. Ahí estamos viendo fotitos de los alumnos, seguramente. La gente que ha salido feliz, que ya tiene su brevete y ya maneja tranquilamente por toda la ciudad. Sí, así es, ¿no? Más nos viene y se enfoca con nosotros porque, a diferencia de otras escuelas que solamente manejan un circuito, nosotros realizamos práctica en bien a vía pública. Ah, claro. Porque nuestros clases, nuestros carros están equipados para ello y nuestro personal está capacitado para atender diferentes situaciones en el campo, en la vía pública. Es una conducción vivencial, ya, no es solamente como decías en un circuito. Antes era así, lo enseñaron a uno en una zona despejada, a mí me pasó eso, ¿no? No había nadie, ¿quién no va a manejar así, pues? Pero a ver, enfréntate al caos y sobre todo a la imprudencia de la gente. ¿Cómo reaccionar, ir siempre, no sé si a la defensiva o a la ofensiva? Bueno, en realidad la mayoría de conductores realiza el manejo ofensivo y nosotros, como te la enseñamos, pues el manejo defensivo. Hay que cuidarse de los demás y a veces inclusive hasta dejar de lado nuestros derechos por un derecho más importante, ¿no? Con el tema de aplicar siempre las técnicas de manejo defensivo adecuadas. Mira, cosas importantísimas entonces, ahí también vas a aprender en cuanto a autocontrol. Muy bien, vamos con los datos entonces, ¡cómpralo ahora! ¡Cómpralo ya! Yo diría maneja ahora, maneja ya con Easy Driving, Escuela de Conductores, redes sociales, número de teléfono y todos los datos que puedan ayudar a la gente que está viendo esta transmisión y a las que lo van a ver después, para que puedan contactarse con ustedes. Nosotros somos Easy Driving, Escuela de Conductores nos vas a encontrar en Facebook como Easy Driving, Escuela de Conductores, en Instagram, en TikTok Easy Driving, ¿ya? También puedes ubicarnos a los números 985351954, a la línea 7604499 y puedes visitarnos en cualquiera de nuestras oficinas para poder atendernos muy gustosamente. Estamos ubicados en San Borja, en la avenida Aviación 2469, en Surco, en la avenida Guardia Civil Sur 189, ¿ya? Bastante excéntrico para todos, en la avenida San Juan de Miraflores, en la avenida Pedro Miota 494, frente al metro de Puente Alipio Ponce, ¿ya? En Chiclayo, nos hemos trasladado también hasta Chiclayo, en la avenida Grau 407, 407 en Chiclayo, ¿ya? Y, este, también brindamos el servicio de clases de manejo a domicilio, o sea, no solamente puedes venir a visitarnos, sino que nos das una llamada y nosotros podemos ir directamente a tu ubicación. ¿Qué más quiere usted? No más facilidades, ¿pa' dónde? ¿Ya? Si quiere más, que le pique en caña, como se dice en el país. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias, Daniel, por habernos acompañado. Esto ha sido Easy Driving, Escuela de Conductores. Nos vemos en una pausa y ya regresamos con más. ¡Muy bien!